Amigos, hemos ayudado a los variadores. Tenemos dos variadores. Ellos van a ir desde el lado de la mesa a la otra. Vemos a los variadores. Para su carro. Veamos, el primero. El primero. El primero. El primero. Ahora. Claviador. Y. El más fuerte. Y. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Legadores! ¡Bien! ¡Muy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video!